Un hombre desarmado frente a una columna de tanques. Los tanques que ocuparon la plaza de Tiananmen el 4 de junio de 1989, donde los estudiantes se alzaron contra el gobierno comunista chino y se encontraron con las fuerzas militares. El fotógrafo Stuart Franklin observó la escena desde el balcón de su hotel. Había gente a cada lado de la calle. Un hombre salió de la muchedumbre con dos bolsas de compra. Se paró frente a los tanques. Hizo una especie de, como se dice en Francia, balada. Saltaba y bailaba frente al conductor que trató de rodearlo. Y esto duró un tiempo, quizás unos 6, 7, 8 minutos. Al final vinieron dos personas. Se lo llevaron entre la multitud y desde entonces nunca más se lo vio o oyó hablar de él. Otra estadística oculta. Las cifras oficiales chinas hablan de 200 muertos, otras fuentes de miles. Muchos resultaron heridos, tal y como observó Stuart en un hospital local. Vi unas 40 o 50 personas heridas. Y ese era el tema. ¿Cuánta gente murió? Para aquellos que acampaban en la plaza, fue un final violento a dos meses de protestas pacíficas. Los fotógrafos estuvieron cerca para captar el ansia de una nueva forma de vida de estos estudiantes. Para ellos fue también una ocasión increíble, sorprendente. Para los chicos y chicas que dormían juntos sin esconderse por primera vez, sin complicaciones. Ves esta foto, que es un ícono y salió en toda la prensa. Y para mí tiene el atractivo de Wustok. Es el Wustok chino. Los tanques tomaron el control de Tiananmen en pocas horas, destruyendo a su paso la estatua de la libertad construida por los estudiantes.